Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos... Galilea Montijo revela que su destape en fotos tuvo truco. La conductora Galilea Montijo habló sobre las fotos tan natural que hizo hace años y confesó que tuvieron truco. La presentadora de televisión y también actriz señaló que hizo en su juventud estas fotos coquetonas y que para todo hay un tiempo. Raúl, el negro Araiza, habló sobre las fotografías que Galilea Montijo protagonizó y reveló que él las tiene perfectamente guardadas en su memoria. Tú hiciste unas fotos que yo tenía en mi closet, dijo el conductor. Ante esto, Galilea Montijo se apresuró a aclarar que dicha sesión tuvo un secreto y que en realidad no hizo un desnudo total. Pero ahí te va, hubo truco, reveló. Era bikini y entonces el fotógrafo nada más borró la parte de arriba, añadió. Aún así, Raúl, el negro Araiza, recordó los detalles de aquellas fotos de Galilea y confesó que tiene cada curva de la famosa memorizada. En unas como rocas, porque yo me las sé de memoria. Todavía no era mi hermana, entonces se valía todo, comentó el negro. Yo creo que los desnudos son muy bonitos donde no se vea todo completamente, comentó Galilea Montijo. Entre más tapada y deje más a nuestra imaginación, mejor, comentó Raúl, el negro Araiza. La conductora comentó que con la edad puede pasar la euforia por tomar sus fotografías al natural. Ya llega un momento donde no es que te asuste, pero como que son épocas, señaló Galilea Montijo. La conductora de 47 años es dueña de una espectacular figura y mediante sus redes sociales ha compartido varias fotos donde lucen bikini. En aquella emisión del 2019, expresó a la audiencia, No sabe lo que me ha costado recuperar mi figura, mi peso sobre todo. Y es que Galilea Montijo le sacó el máximo potencial a su figura durante los días de cuarentena. La conductora se viralizó en redes sociales tras compartir una serie de fotos en mini bikini, que además de revelar lo bien que la está pasando, también encantó a sus seguidores, pues lució una figura muy estilizada. En febrero, Galilea Montijo compartió una imagen de ella en bikini que dejó asombrados a sus casi 9 millones de seguidores en Instagram. En la imagen, la conductora aparece con un bikini estilo animal print y un sombrero mientras posa frente al espejo, rodeada de máquinas de ejercicio y caminadoras. En varias ocasiones, la conductora Galilea Montijo ha acaparado miradas con su estilo y ejercitada figura. ¿Y tú qué opinas del truco detrás de las fotos del desnudo de Galilea Montijo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!